Buenas, yo me llamo Tomás Maguire, tengo 28 años, soy nacido en Rosario, provincia de Santa Fe, viviendo en Neuquén hace varios años ya. Y arrancamos a patinar con mi compañera Laura, hace casi, van a ser dos años y medio, casi tres añitos. Y le metemos, es como nuestro deporte y nuestra actividad recreativa, deportiva y también artística, si se quiere. Sí, la verdad que muy contento porque fuimos a competir a los primeros sudamericanos de deportes sobre ruedas, que fueron en la provincia de San Juan. Muy lindo porque uno sigue creciendo y conoce gente del rubro y hace muchas amistades en este deporte que cada vez crece más y ahora se está formalizando. Creo que lo más lindo es poder sentir el cuerpo, fluir, siempre con la música que a uno le gusta y para el momento que uno se encuentre. Y ir haciendo trucos nuevos de a poco. Me gusta mucho la disciplina classic también dentro del deporte, que es una coreografía básicamente, una música que uno elige. Yo quiero decir que la verdad que empecé relativamente, no sé si de grande, pero durante muchos años vi esta disciplina como algo muy ajeno y pensaba que no era para mí. Veía gente a lo mejor que estaba entrenando hace tiempo y me parecía algo inalcanzable. Y la verdad que viendo videos arrancamos a patinar un día, nos estuvimos enganchando y con constancia todo se puede. Y nada, aliento a la gente que no se anime o tiene ese miedito por ahí o tiene unos patines y no se anima a usarlos porque no tiene con quién. O porque piensa que es muy grande, lo que sea, no, sáquense todos esos miedos y anímense porque la verdad que es un camino de ida y es un deporte recontra amplio. Se pueden hacer millones de cosas y bueno, es saludable, es lindo para la mente, para el cuerpo y para disfrutar y sentir también. Así que que no decaiga y agarren sus patines y anímense a salir a andar. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Genio. Gracias, Fran.